Es un cambio serio y muy significativo en la forma en que se evalúa el derecho internacional, ver la aparición del sujeto humano como un sujeto digno de protección, una figura digna de ser protegida de, digamos, las depravaciones del poder y demás. Sin embargo, nos quedamos con este problema muy extraño. Los mayores protectores son también los mayores violadores. Los estados son los que se supone que deben ser los protectores. Tienen que ser los ejecutores y tienen que ser lo que firmen las convenciones. Necesitan ser los observadores. Y luego, irónicamente, también son algunos de los peores abusadores. Hola a todos. Hola a todos. Soy Pascal de Neutrality Studies. Hoy estoy hablando con el Dr. Benoy Campmark, quien es profesor titular en la Escuela de Estudios Globales, Urbanos y Sociales de la Universidad RMIT de Australia, donde investiga la interconexión del derecho, las relaciones internacionales y la historia. En uno de sus proyectos, rastrea la evolución del discurso del Estado rebelde en el debate político estadounidense. Dado que recientemente estamos viendo este resurgimiento de la idea de un eje del mal, pensé que este es el momento perfecto para hablar con él sobre cómo Estados Unidos aborda esta etiquetación de sus adversarios y lo que eso significa social y legalmente. Así que, Benoy, bienvenido. Es un placer estar aquí. Benoy, te encontré a través de un amigo común en la Alianza de Paz Multipolar, Warwick Powell, y vi en tu perfil que estás haciendo esta investigación muy interesante sobre los aspectos legales de volver a etiquetar países de cierta manera. ¿Puedes contarnos un poco más sobre eso? Sí. Bueno, una de las cosas interesantes que encontré, y esto se remonta también a mi investigación doctoral, es la idea de, por supuesto, dar a los Estados-Nación personalidades y características morales, por así decirlo, antropomorfizándolos de una manera bastante interesante. Encontré eso realmente fascinante. Una de las cosas que me sorprendió tras los ataques del 11 de septiembre a las Torres Gemelas, el Pentágono y demás, en 2001, fue el lenguaje utilizado, por ejemplo, por el redactor de discursos de George W. Bush, el eje del mal, siendo utilizado en ese contexto con ligeros ajustes y demás. En ese contexto, con pequeños ajustes y lo demás, y me ha sorprendido como un poco curioso de mirar a los estados. Y me pareció una forma muy curiosa de ver a los estados. Lo que pensé fue que esto podría ser un proyecto interesante. Así que volví y eché un vistazo a los orígenes, no necesariamente del término estado-canalla en sí, sino a cómo el concepto de estados-canallas puede verse en diferentes formas. La idea del estado fuera de la ley se puede encontrar tan temprano como, por ejemplo, durante los debates y argumentos. Si él me está en los Estados Unidos y en partes de Begge-Wattes durante la Primera Guerra Mundial, existía esta noción sobre la Alemania guilhermina, el kaiserismo, y la idea de que esto podría ser un estado criminal. y eso es realmente lo que me impactó. Así que terminé mirando ese periodo entre el estallido, por así decirlo, durante el transcurso de la Primera Guerra Mundial y luego hasta los juicios de Nuremberg que culminaron en 1946. Me pareció que era un argumento tan fascinante, muchas veces un poco mal ubicado, pero formaba parte de esta larga noción sobre cómo demonizas a los estados, cómo identificas los componentes criminales de un estado y cómo identificas quién es responsable de qué cuando se trata de leyes internacionales. Eso es realmente lo que me interesó. Sí, y esto es fascinante porque va de la mano con la evolución del derecho internacional, ¿verdad? Y la idea que nació después de la Primera Guerra Mundial de que prohibimos la guerra por completo, ¿verdad? Hasta la Primera Guerra Mundial la guerra era una prerrogativa del estado, ¿verdad? No era ilegal. Por eso tenemos el derecho de guerra. Y la idea de los crímenes de guerra luego evolucionó con el tiempo, pero solían referirse a actos ilegales dentro de la guerra, no a la guerra en sí. Y luego dices que el discurso sobre los estados rebeldes va en esa dirección, pero no a nivel internacional codificado, ¿verdad? Porque esto es puramente jerga dentro de los Estados Unidos, el discurso. Estados Unidos es muy interesante porque son ellos, cuando de ellos, cuando digo ellos, me refiero a los representantes legales y las figuras asociadas con esa línea particular de razonamiento, quienes elaboran muchos de los borradores relacionados con, por ejemplo, la ley del mar y la corte penal internacional, pero también son los últimos en adherirse a ellos. Así que hay una especie de paradoja muy extraña para Estados Unidos, donde producen algunos de los documentos legales más significativos en la etapa de redacción, pero luego la política cambia porque el Senado nunca aprobará esas cosas. Así que Estados Unidos, por ejemplo, hasta el día de hoy, es, si no me equivoco, uno de los dos países que no ha ratificado formalmente y firmado la Convención sobre los Derechos del Niño, lo cual es extraordinario porque prácticamente todos los demás lo han hecho. Y es una de esas cosas realmente fascinantes. Y creo que, para volver a ese punto fundamental, la jerga es fundamental. Y creo que mencionaste el tema de prohibir la guerra. Este es un punto realmente significativo. Porque la prohibición de la guerra, argumentaría, es el punto fundamental, la inclinación, por así decirlo, sobre moralizar el comportamiento del Estado. Porque cuando tuvo lugar ese debate que resultó en el Pacto Kellogg-Briand en 1928, y estamos hablando de más de 60 signatarios en ese momento, se creó esta noción de renunciar a la guerra como un mecanismo para resolver disputas. Así que se argumentó que esta era una norma formativa en el derecho internacional. ¿Y adivina dónde vemos que aparece eso? Vemos eso aparecer en los juicios de Nuremberg y vemos a los aliados redactándolo como parte de la acusación contra la Alemania nazi como una característica fundamental. En menor medida, es menos convincente en el contexto japonés, el Tribunal Internacional del Lejano Oriente. Pero en el contexto alemán, es realmente interesante porque muchos abogados en los Estados Unidos y también en el Reino Unido argumentaron que esto es algo muy peligroso de hacer. Así que es muy peligroso argumentar que cuando se trata de la noción de derecho internacional y guerra, es peligroso señalar que, de acuerdo, estás criminalizando una conducta que ha sido aceptada durante milenios. Así que en ese caso particular, fue realmente interesante cómo eso influyó en el Pacto Kellogg-Briand. Lo que apareció en los juicios de 1926, ya sea en el Lejano Oriente o en Alemania, es, por supuesto, la cuestión de aplicar la ley retroactivamente porque fue la primera vez que esto sucedió. Y bueno, eso ya está hecho, ¿verdad? La idea que los abogados de la época también aceptaron o que los jueces argumentaron es que estos eran crímenes tan atroces que las personas que los perpetraron debían haber entendido que era criminal y por lo tanto es válido. ¿Qué opinas entonces del argumento que avanza ahora que vivimos en un mundo donde Estados Unidos designa a otros estados como per se rebeldes? Sí, lo sé. Entonces, en cuanto a la primera parte, este es un método clásico de cómo se identifica lo que supuestamente se considera una costumbre normal en el derecho internacional. La suposición habitual en el derecho internacional es que hay una práctica que ha sido continua y aceptada por los estados durante un periodo de tiempo. Y si no hay desviación de eso, entonces se considera esencialmente parte de la práctica. Se llama, ya sabes, para no aburrir a tus oyentes, pero se llama la presunción de Lotus. Esencialmente, proviene de un caso de la década de 1920 que trata sobre el hundimiento de un buque francés y si había responsabilidad del capitán francés o de las autoridades turcas y así sucesivamente. Pero el punto sobre la presunción es que, en términos generales, los estados tienen derecho a hacer lo que quieran dentro de un cierto ámbito, a menos que sea una violación de lo que se considera costumbre. Así que los estados pueden esencialmente hacer lo que quieran. Pero lo interesante sobre la aparición de una costumbre es que a menudo se ve retrospectivamente porque no sabíamos que era una costumbre en ese momento. Luego, los abogados dirán después, oh, era una costumbre en ese momento. Men estáis tan long before. Es la idea de las normas imperativas, ¿verdad? Sí, eso es correcto. O Huskogens que prevalece incluso sobre los acuerdos entre estados. Exactamente, así es. Y creo, y lo que sucedió en Nuremberg en el caso de la acusación, los abogados alemanes argumentaron que esto es absurdo, es retroactivo, retrospectivo. Todos hemos estado librando guerras. No hay concepto. La idea de guerra agresiva es una tautología. Crimen contra la paz es un sinsentido. Pero luego, lo que se dijo en respuesta y lo que fue aceptado en el Tribunal Militar Internacional fue que había habido allow him to revoke to his handbook and hearing my braise that kind of debacle Kellogg at ease with Callum Dukmer to Torque del Coral such a race that he had renunciado. En fact, there was a course of conduct that suggests that war would be renounced. Now, of course, this was, in a sense, a bit of nonsense. Ahora bien, por supuesto, esto era, en cierto sentido, un poco de tontería porque las guerras estaban ocurriendo por todas partes al mismo tiempo, infligidas por nada menos que la Unión Soviética, que era en sí misma miembro del Tribunal Militar. El ataque a Finlandia, por ejemplo, antes del estallido de la Segunda Guerra Mundial, y la participación de la Unión Soviética en el ataque a Polonia, y así sucesivamente. Pero este es el método clásico utilizado para justificar la cristalización de un principio en el derecho internacional. Se hizo en el caso del reclutamiento de niños soldados en el tribunal de Sierra Leona. El caso de Norman Hinga presenta la idea de que, y el argumento hecho en ese caso particular fue, bueno, en realidad, ya sabes, cuando se suponía que el reclutamiento infantil debía ser criminalizado, no lo fue. Pero el argumento allí fue que, en realidad, para cuando el reclutamiento estaba teniendo lugar en los años 90 de, ya sabes, niños para ejércitos y demás, se había desarrollado una costumbre que lo prohibía debido a la Convención sobre los Derechos del Niño. Una serie de, ya sabes, el ICCPR, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, y así sucesivamente. Entonces, es una técnica que los abogados usan para justificar lo que se suponía que debía ser, pero no necesariamente, porque no necesita ser mencionado explícitamente para que sea una costumbre. abogar para llevar el caso a donde quieres que esté. Pero quiero decir, es algo importante, ¿verdad? que luego desarrolles normas. Y creo que, mirando hacia atrás a 1946, sí, el argumento de que esto fue justicia de los vencedores es fuerte, pero no querríamos rehabilitar a la Alemania nazi en ese sentido y decir como, oh, no, fuiste tratado injustamente. Quiero decir, ese no es el punto. El problema es ¿qué hace esto al desarrollo de normas? Sí, tienes toda la razón. Quiero decir, hay un argumento que se puede hacer de que cada vez es una gran paradoja que rompes leyes para crear nuevas. Así que el argumento es que, de una manera extraña, una desviación de un estado de entendimiento en los asuntos es una violación de ese orden, pero luego creas algo nuevo en respuesta a eso y es algo muy importante en términos de este contexto. El juez indio en el Tribunal Internacional para el Lejano Oriente, Rabindranath Pal, en realidad no lo hizo. Fue el único juez que absolvió a Japón de todos los cargos. Es cierto, él solo juzgó y dejó muy claro que el tema del crimen de agresión era un disparate. Y él hizo muy claro que el tema del crimen de agresión era una novia y también dijo cómo se atreven esencialmente las potencias occidentales a decirle a una potencia oriental, una potencia asiática, que deberían ser criminalizadas por librar conflictos que ellos mismos han estado haciendo con impunidad durante años. Así que es un juicio notable. De hecho, tiene 900 páginas. Así que si sus oyentes están interesados en profundizar en ello, es realmente interesante. Y él es el único, creo, el único juez que puedo pensar que tiene una placa especial para el santuario de los mártires, para los criminales de guerra japoneses que sabemos que están realmente en Japón. Es realmente bastante interesante. Así que sí, eso solo es una demostración de cómo funciona esto en los news. Mis disculpas no hay problema. Estamos de vuelta y estábamos hablando sobre esta evolución de la construcción de normas, ¿verdad? ¿Qué sucede entonces cuando estados como Estados Unidos, estados muy poderosos, comienzan a designar unilateralmente a otros estados como algo? Actores del mal. Lo siento. ¿Cuál era el término del que hablamos? Los estados rebeldes. Sí, rebeldes y forajidos y ese tipo de cosas. Y estados terroristas, porque ya sabes, el problema para el derecho internacional es que tenemos un desarrollo muy largo del derecho de guerra que en realidad intenta proteger categorías de personas, ¿verdad? Eso es muy importante. Quiero decir, prisionero de guerra es una buena designación. Si estás en una guerra y terminas capturado, te gustaría ser un prisionero de guerra porque disfrutas de privilegios muy especiales. Estás protegido. No puedes ser ejecutado sumariamente. Tienes que ser liberado. You always conflict. Simmatum. Tienes que recibir alimentos adecuados y así sucesivamente. Todo esto está codificado en las convenciones de Ginebra, ¿verdad? Pero si luego cambias la jerga, si de repente dices que esta otra persona no es un combatiente, la otra persona es un terrorista. Entonces el terrorista no disfruta de los derechos que conlleva ser un combatiente en un conflicto internacional. Y estamos viendo eso, especialmente con Israel. Israel no reconoce a Hamas como un combatiente. Los ven como terroristas y se toman el derecho de disparar a todos los que sospechan de terrorismo, ¿verdad? No toman prisioneros. Este es un crimen horrible, pero lo justifican diciendo que estos no son combatientes, son terroristas. Punto. Así que no llegan a disfrutar de la ley de la guerra. ¿Ocurre algo similar cuando los estados usan estas nuevas designaciones como estados rebeldes y otros? Oh, totalmente, totalmente. Porque es precisamente sobre esa base de reetiquetado que se da la libertad para abordar los asuntos de cierta manera. Así que un ejemplo clásico, volviendo a lo que acabas de decir sobre la actitud de Israel hacia Hamas, se puede ver en los memorandos que se escribieron, una serie de documentos y han sido producidos, de hecho. Han sido recopilados en una colección editada durante el transcurso de la llamada guerra global contra el terrorismo, que fue un término muy extraño en sí mismo que fue declarado, por supuesto, por el presidente George W. Bush. Y la idea de estos memorandos era justificar esencialmente el uso del ahogamiento simulado, justificar el uso de la tortura justificar el uso de varios abusos de derechos humanos, esencialmente, porque estas personas eran, y la categoría es muy extraña, la noción de un combatiente ilegal. Quiero decir, ¿sabes? Esto es algo muy raro. Quiero decir, eres un combatiente cuando no lo eres, ya sea que uses esto o aquello. Pero el argumento era que no caen dentro de la categoría estándar. Así que los talibanes, por ejemplo, fueron considerados una categoría separada, no reconocidos como una entidad legal merecedora de las protecciones de las convenciones de Ginebra. Y por lo tanto, estos individuos podrían ser entregados, podrían ser enviados a estos llamados sitios de operaciones encubiertas, podrían ser enviados a la bahía de Guantánamo y torturados infamemente de la manera en que lo fueron. Es algo extraordinario porque es precisamente una de esas cosas de aliviar la responsabilidad de las leyes de la guerra simplemente eligiendo otra etiqueta y usando el elemento moral de que bueno, estas personas obviamente tienen estándares diferentes. Por lo tanto, deberíamos aplicarles estándares diferentes. Lo mismo ocurre con las justificaciones en general sobre la tortura para empezar. Quiero decir, es muy difícil incluso creer que artículos como este estuvieran tratando el contexto de que la tortura podría ser justificable en algún sentido. Lo que sucedería es que redefinirías la tortura. Lo llamas interrogatorio mejorado. El ahogamiento simulado se convierte en un anexo del interrogatorio mejorado. No es realmente tortura porque la persona no se está ahogando de verdad. Por supuesto, la persona está siendo esencialmente simulada como si se estuviera ahogando. Y más que eso, este tipo de control léxico es muy fundamental en este enfoque táctico si se quiere que produce algunos resultados terribles. Quiero decir, es extraordinario imaginar eso y recuerdo incluso haber conocido a uno de estos funcionarios del Departamento de Justicia en 2002 en Washington. Fue extraordinario escuchar a este hombre erudito cuya especialidad es Tomás de Aquino justificando esencialmente por qué necesitamos hacer este tipo de cosas a las personas. Fue extraordinario. Es increíble, sí. Pero por eso, quiero decir, esto no es algo nuevo, ¿verdad? Esto no es algo que Estados Unidos inventó. Quiero decir, Tomás de Aquino es en realidad un ejemplo fantástico. Tomás de Aquino es quien transformó una religión pacífica, una religión donde el líder de la religión, el ídolo, literalmente estaba dispuesto a morir en una cruz para ser un punto de que no usamos la violencia y la convirtió 350 años después en la doctrina de la guerra justa para ayudar al imperio romano a justificar atacar a los paganos y llevar a cabo sus guerras de conquista, ¿verdad? Exactamente ese tipo de personas hicieron esto hace como 1.600 años. Absolutamente. Sí, de hecho. ¿Encuentras como una continuación de esto? Hay una continuación, absolutamente. Estoy bastante de acuerdo y creo que es muy acertado que lo menciones porque encuentras esta consistencia en estas autoridades. gracias a Dios por las convenciones, las protecciones humanitarias internacionales y demás, el derecho humanitario internacional y las convenciones de Ginebra. Pero también tienes esta cosa paradójica donde sí está eso, pero luego hay estas justificaciones viciosas que implican desviaciones y violaciones en el contexto de una ideología. Creo que el estado moderno de Estados Unidos con el uso de términos como estado canalla permite ese tipo de cosas o al menos da algún tipo de amortiguación a un comportamiento espantoso en el contexto de lo que se hace. Somos los que cumplimos la ley, realmente somos los que la creamos, pero al mismo tiempo siempre habrá estas excepciones y demás. Es notable. Esto nos lleva de nuevo a la cuestión de si, al final, Tucídides o los atenienses en Tucídides tenían razón. Ya sabes, los fuertes hacen lo que quieren y los débiles sufren lo que deben. Pero el desarrollo del derecho internacional y tuvimos este debate justo esta semana en una conferencia aquí, también me ha hecho que hay una fuerte resistencia contra esto, ¿verdad? Una mayoría de estados en realidad no acepta esto. Algunas de estas normas como el waterboarding de repente se convierten en parte de la sociedad educada utilizando formas de eludir tratados contra la tortura y tenemos tratados internacionales contra la tortura. Entonces, en general, ¿crees que ves un fortalecimiento del derecho internacional o más bien un debilitamiento de estas normas? ¿Es un fortalecimiento de la ley internacional o más bien un fortalecimiento de estas normas? Bueno, esa es una pregunta muy interesante porque ya sabes, cuando estaba pensando en el lenguaje que se está utilizando y se ha utilizado, se ha vuelto muy popular en estos días. Y en realidad no es un fenómeno bastante reciente. Supongo que surge debido a la aparición de las potencias BRICS y otros países en respuesta al orden liderado por Estados Unidos. Pero es esta noción sobre lo que supuestamente es la ley en una sociedad basada en reglas. Lo interesante es que empiezas a darte cuenta de que tal vez el juez Powell, a quien mencioné anteriormente en el contexto del Tribunal del Lejano Oriente, tenía razón cuando dijo que no existía tal cosa como una comunidad internacional que tuviera estos valores. No se podría usar la terminología de un marco internacional global, un orden basado en leyes que gobernaría la conducción de la guerra de la misma manera que se podría en otros contextos, tal vez. Y eso plantea el interesante punto de que los mismos países que siguen usando la terminología de defender estas leyes son los mismos países que las violarán cuando quieran y así sucesivamente. El hecho es que muchos países siguen las leyes. Siempre lo hacen. Es interesante, por ejemplo, que las leyes del mar son realmente cumplidas por muchos estados miembros. Es realmente interesante y creo que no suele aparecer en la prensa. El cumplimiento nunca tiende a ser noticia. La falta de cumplimiento sí. La no cumplimiento hace. La violación del marco violaciones en el mar del sur, agresión china, respuesta filipina, todas estas cosas. Pero lo que es fascinante es que fundamentalmente cuando se trata de esto, creo que muchos estados como regla general sí cumplen con las diversas regulaciones. Así que diría que sí, a gran escala, hay un seguimiento de las reglas que están conectadas con ciertas cosas. Es irregular con cosas como los derechos humanos, porque incluso los países en Occidente tienen interpretaciones variadas sobre eso, cómo se implementan, y así sucesivamente. Pero al mismo tiempo, ahora hay una contienda sobre quién determina la validez de lo que los alemanes llamarían la Grundnorm. ¿Dónde encaja? Quiero decir, es muy difícil identificar uno en el espacio internacional. Pero no obstante, es importante señalar que la mayoría de los países están de acuerdo en que ciertas cosas deben seguirse, y generalmente lo hacen. pero esto, argumentaría yo, va muy en contra de los intereses de Estados Unidos y sus aliados, comenzar a usar este argumento. Este es el orden internacional basado en leyes. Porque seamos realistas, fue dictado al final de un arma o al final de una marina o flota y demás. Y creo que esto es algo que a menudo se olvida, que no es necesariamente algo objetivo, pero aún tiene un pacto de poder que lo justifica. Y debo añadir algo que confundí antes. Tomás de Aquino, a quien mencionaste junto con San Agustín. Agustín es de quien estaba hablando. Lo siento por eso. También para los oyentes, lo confundí. No quiero hacer una injusticia a Tomás de Aquino. Tienes que tratar con el hombre de Hippo. Sí, así es el Hippo. Sí. De todos modos, volviendo al desarrollo de esta norma, tuve un invitado en este programa. Volviendo a este desarrollo de norma, tuve un invitado en este programa, Chas Freeman, un ex embajador Chas Freeman, un ex embajador de Estados Unidos, hizo la observación muy ingeniosa de que esta idea, que en realidad solo tiene unos pocos años, el orden internacional basado en reglas. Es una nueva jerga para hablar de algo que no es derecho internacional, pero que se supone que debe sonar como si lo fuera. Observó que la jerga del orden internacional basado en reglas es en realidad lo opuesto a la ley. no es el Estado de Derecho, es el gobierno por ley. Porque abusas del derecho a establecer qué es la ley caso por caso, nunca explicas cuáles son realmente las reglas, a través de lo cual creas un tipo de sistema distópico de inseguridad para que seas el único árbitro de lo que se supone que debe suceder, lo cual es lo opuesto a lo que Estados Unidos a menudo representa, ¿verdad? Todos están sujetos a las mismas reglas, pero ahora sabemos que eso definitivamente no es cierto en el ámbito internacional. Y también sabemos que internamente, también, Estados Unidos parece ser bastante selectivo. Quiero decir, en resumen, Donald Trump es el primer presidente en la historia de Estados Unidos en ser acusado de comportamiento ilegal. Se nos pide que creamos que durante 250 años ni un solo presidente violó la ley. Ninguno, excepto este. Lo que plantea la pregunta, ok, ¿podemos creer en algo que salga de este lenguaje jurídico de Estados Unidos? Son todas palabras vacías. Quiero decir, yo no lo diría. Creo que la idea del derecho internacional y el derecho interno es muy buena. Pero, ¿qué deberíamos tomar en serio y qué no? ¿Qué deberíamos tomar en serio? Y lo que no. Bueno, tenemos que ser discernientes. Tenemos que ser discriminatorios. Tenemos que ser discernientes. Necesitamos ser discriminadores. También debemos ser cuidadosos porque Estados Unidos tiene nuevamente esa gran paradoja de ser uno de los defensores más significativos de las normas y reglas internacionales, produciendo algunos de los borradores más magníficos. Quiero decir, son muy buenos redactores cuando se trata de estas cosas. El papel de la redacción, sabes, es parte de un grupo más cosmopolita como la Declaración de Derechos Humanos de la ONU y estas cosas. Pero ya sabes, no hay una sola convención internacional sobre leyes que valga la pena mencionar que no tenga la mano de Estados Unidos de alguna manera. Pero eso plantea el punto de que la política interna es un mecanismo muy poderoso aquí en Estados Unidos. El Senado es enormemente poderoso. La Cámara Final, que finalmente aprueba la ratificación de documentos y demás, y además de eso, los Estados Unidos, siendo el poder que es, en realidad se retirará en ciertos puntos. Y no olvidemos, los Estados Unidos son una muy buena comparación o emulador para observar que es el Reino Unido. Veamos por ejemplo lo que sucedió muy recientemente con el llamado acuerdo y el arreglo hecho con las Islas Chagos, donde supuestamente después de este periodo de tiempo, entre 1968 y 73, en realidad fue un poco antes, de 1965 a 1973, los isleños de Chagos fueron expulsados de este pequeño archipiélago de islas en el Indo-Pacífico. La base fundamental fue crear, esencialmente para los Estados Unidos, esta enorme base estratégica llamada Diego García, o la base de Diego García. Y ver la forma en que el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido utilizó el derecho internacional fue fascinante, porque lo que hicieron fue inicialmente pura política de poder. Hay algunos comentarios muy groseros y vulgares en la correspondencia del Reino Unido con sus homólogos estadounidenses sobre eliminar a los Tarzanes y los Viernes de Robinson y todo eso. Y una vez que hagamos eso, tendremos las islas para que las usen, que es exactamente lo que hicieron. Así que se deshicieron de ellos. Expulsaron a los isleños del complejo que originalmente estaba bajo control mauriciano. El acuerdo que se hizo recientemente, literalmente a principios de este mes, fue que todo sería devuelto supuestamente al control mauriciano, lo cual es problemático en sí mismo. Pero la isla de Diego García se mantendría durante 99 años en arrendamiento para que Estados Unidos continúe sus operaciones desde la base. Se mencionó mucho la importancia del derecho internacional, pero junto con eso estaba la importancia estratégica de proteger la libertad en el Indo-Pacífico, manteniendo esta base operativa. Y no olviden, hubo otro esfuerzo muy cínico que tengo que mencionar para sus oyentes. El Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido elaboró una propuesta que fue considerada por el Tribunal Permanente de Arbitraje como una violación del derecho internacional y de los compromisos asumidos por el Reino Unido. Esta fue la declaración sobre Diego García y las Islas Chagos en el Indo-Pacífico. Utilizaron de todas las cosas excusas ambientales alegando que esto sería una reserva marina protegida. Es como, ya sabes, estas justificaciones que me estás diciendo aquí. Quiero decir, hay una gran cantidad de tonterías escritas sobre esto que es realmente difícil ver otra cosa. Pero así es cómo funciona una buena parte del mundo internacional. La justificación externa y la intención interna están completamente separadas, ¿verdad? Lo que hace que sea tan difícil entender si todas estas normas de las que estamos hablando se toman en serio o si ellas mismas son solo parte de una broma enferma. Si miras el abuso del discurso de los derechos humanos, por ejemplo, los derechos humanos son una gran idea. es algo que deberíamos tener. Y de hecho, para todos los que piensan que los derechos humanos son solo palabras vacías, no lo son. Quiero decir, también en África, en Asia y en Sudamérica, tienes tribunales regionales que se desarrollaron porque los países locales quieren tenerlos. es una buena idea, pero luego ves cómo los estados más grandes abusan de ese discurso para ejercer presión aleatoria sobre otros países. Por ejemplo, cómo Estados Unidos e incluso Israel tuvieron la audacia de, mientras el genocidio en Gaza estaba en pleno apogeo en diciembre del año pasado, redactar un documento a nivel de la ONU criticando a China por abusos de derechos humanos contra los uigures, acusándolos de genocidio. Israel firmó eso. Quiero decir, ustedes, malvados chinos, están genocidando a musulmanes inocentes en su país. Así que simplemente la burla que esto hace de los principios es repugnante y plantea la pregunta de si estos principios se toman en serio o no. ¿Cuál es tu opinión al respecto? ¿Cuál es tu opinión a eso? Mi sensación es, y siempre he tenido la opinión, de que es un cambio serio y muy significativo en la forma en que se evalúa el derecho internacional, ver la aparición del sujeto humano como un sujeto digno de protección, una figura digna de ser protegida de, digamos, las depravaciones del poder y demás. Sin embargo, nos quedamos con este problema muy extraño. Los mayores protectores son también los mayores violadores. Los estados son los que supone que deben ser los protectores. Tienen B.S. 1-B. y Tienen que ser los que firmen las convenciones. Necesitan ser los observadores. Y luego también, irónicamente, son ellos quienes son algunos de los peores abusadores. y ese siempre ha sido el dilema del derecho internacional, pero también específicamente con el derecho de los derechos humanos, donde mientras haya instituciones internas fuertes en un estado, algunos de estos aspectos graves pueden ser tratados y moderados en cierta medida. Desafortunadamente, en general, por supuesto, hay mucha desigualdad al respecto. Y lo vemos. La existencia de esto es muy fundamental, pero siempre habrá detrás de ello este elemento de política. Sabes, en realidad me recuerda a los escritos de Carl Schmitt en su Teología Política, donde él era muy crítico, por supuesto, sobre la Liga de las Naciones y estos experimentos. Él dijo que si tienes sistemas internacionales que están regulados de esta manera, la paradoja de tener un sistema internacional así es que crea guerras, no detiene guerras. Es, ya sabes, porque lo que haces es moralizar las relaciones internacionales hasta el punto en que hay estas instancias de los forajidos, instancias de nosotros somos los correctos, estos son los forajidos, y crea una situación donde el conflicto sí ocurre. Por eso fue uno de los grandes críticos de la sociedad de naciones. No estoy completamente de acuerdo con eso, pero es una forma analítica muy interesante de ver cómo funcionan las leyes y cómo se utilizan en la escena internacional. Porque cuando los exportamos más allá del ámbito doméstico, donde al menos podemos controlar las cosas de ciertas maneras, los estados internacionales simplemente operan en ese otro nivel donde se siguen ciertas cosas, pero habrá desviaciones. Así que la mejor manera, creo, de tratar con el derecho internacional es intentar encontrar un mecanismo por el cual estas desviaciones puedan hacerse menos viciosas, menos terribles, por así decirlo. Porque ese es el gran problema. Y especialmente cuando se trata de las grandes potencias, las grandes potencias, las que tienen el poder. Y ese es un problema enorme. Y ese es un gran problema. Sí, pero no podemos hacer cumplir eso. Ese es el problema, ¿verdad? Sí, exactamente. Podemos hacer cumplir la ley nacional porque a nivel nacional tenemos policías y jueces y así sucesivamente y prisiones. Internacionalmente, no. La idea, sin embargo, del derecho internacional, una de las ideas fundamentales es que una vez que ratificas un tratado, ese cuerpo de derecho internacional se convierte también en derecho nacional. Así que se vuelve aplicable a nivel nacional. Y hemos visto muy poco de eso porque en principio, en teoría, una vez que Estados Unidos ratifica un tratado, debería ser posible que los ciudadanos estadounidenses lleven a su gobierno a los tribunales y digan como, oye chicos, este asunto de Guantánamo es una horrible infracción del tratado, del tratado contra la tortura que firmaron. Así que nosotros, los ciudadanos, ahora exigimos que ustedes, el gobierno, se adhieran a eso y usaremos nuestros tribunales para castigarlos. Pero no hemos visto que eso resete da. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Nuevamente, la razón es que los estados todavía, especialmente los poderosos, y no olvidemos el mismo principio que se aplica, por ejemplo, a China, Rusia y algunos otros estados, India, etc., es que existe este tipo de limitación sobre, ya sabes, en última instancia, la noción de jurisdicción doméstica siendo fundamentalmente la primera. Y luego sí, se permiten jurisdicciones internacionales, pero siempre con varias condiciones. Así que, por ejemplo, de hecho, esto es algo que vale la pena señalar, es que muchos países, ciertamente aquellos que han firmado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Protocolo Facultativo, además de eso, sus ciudadanos pueden solicitar al Comité de Derechos Humanos una reparación de agravios. Sin embargo, eso no significa que su fallo sea vinculante. De acuerdo, pero no obstante, tomemos el ejemplo de Australia. Ha habido un par de quejas muy influyentes, por así decirlo, que han resultado en cambios genuinos en la legislación nacional. En Australia, el sistema es interesante en la medida en que Australia ratifica un tratado, pero no es una incorporación automática. El Parlamento necesita redactar un proyecto de ley y aprobarlo para incorporar las obligaciones del tratado. Así que ha sido bastante extraño. Tendrás una situación donde especialmente con la ley de refugiados, EARS, Australia tiene un enfoque notoriamente malo. Tiene, por supuesto, este desafortunado modelo que los estados europeos querrían emular, que es enviar, como está haciendo, por cierto, la UME está haciendo esto ahora, enviar refugiados a terceros estados. Pero en el contexto australiano, la incorporación compleja no es automática. Necesitas abordarlo, a través de la legislación en Australia. Sin embargo, en el Comité de Derechos Humanos es una vía interesante que los estados en muchos wards. Es una vía interesante que los estados tienen en muchos países. Incluso desde países europeos, así como desde los Estados Unidos en cierto nivel, puedes solicitar que se aborde tu queja sobre una violación de algunas de las protecciones clave de la convención. En 1994, por ejemplo, hubo un caso muy famoso en Australia llamado el caso Tunin. Tunin es un activista muy famoso por los derechos de los homosexuales, que llevó el caso sobre la violación de la privacidad a Ginebra, al Comité de Derechos Humanos allí. Argumentó que la ley de Tasmania, el estado de Tasmania, tenía una ley realmente anacrónica que criminalizaba las relaciones homosexuales, la conducta sexual y demás. Tuvo éxito y dijeron que la provincia del estado aquí no debería interferir en la privacidad de las elecciones de uno cuando se trataba de parejas sexuales y demás. Pero, bueno, no era vinculante, pero lo que hizo el gobierno australiano y por eso tengo un poco de fe en el derecho internacional y sus funciones, el gobierno australiano de ese momento dijo, bueno, sabemos que no es vinculante, pero el gobierno federal aprobó una legislación que cambió la ley del gobierno estatal sobre eso. En respuesta, realmente hubo una sensación de que esta fue una decisión muy poderosa que había tomado el Comité de Derechos Humanos y de hecho influyó directamente y eventualmente, aunque de manera un poco indirecta en la ley interna de un país. Correcto. Así que creo que hay una especie de efecto de filtrado. No es inmediato, pero ocurre a lo largo de una serie de etapas. Pero es muy evidente que sí sucede. Pero es muy evidente que lo sucedió. Bueno, ese es un buen ejemplo, pero también es uno en el que realmente tienes al soberano más o menos de acuerdo y luego lo empuja hacia el nivel inferior, ¿verdad? Así que todavía dependemos del soberano. La pregunta para mí realmente es, quiero decir, a menudo pensamos que somos el final de un largo desarrollo, ¿verdad? Y somos la cúspide de lo que hemos logrado hasta ahora, porque tenemos iPhones y casi autos autónomos, ¿verdad? Somos el futuro, pero no lo somos, ¿verdad? Solo somos una etapa en un largo proceso y el derecho internacional obviamente no ha terminado y obviamente la comunidad internacional tampoco ha terminado. Entonces la pregunta es, si podemos añadir algo, ¿qué sería? Porque lo que estamos viendo nuevamente ahora es que el Estado, el soberano, está anulando los derechos de otras comunidades cuando hacen guerras y matan a medio millón de iraquíes solo para deshacerse de Saddam porque pueden, pero también contra su propia población, ¿verdad? La constitución alemana tiene esta idea interesante en su constitución, la ley fundamental, como se llama, de los llamados Abwehrrechte, o derechos para repeler o rechazar algo que proviene del gobierno, del gobierno central, ¿verdad? Porque la memoria de Hitler de repente, ya sabes, haciendo todas estas cosas horribles e ilegales y obligando a la gente a hacer cosas altamente inmorales bajo el pretexto de que esto es una ley. Y los derechos humanos, en cierto sentido, son similares a eso, en el sentido de que existe esta idea de que en ciertos momentos los individuos tienen el derecho de decir no a sus propios gobiernos y decir, como incluso si haces una ley, esto no me obliga porque en realidad estás violando Juscohens, también estás violando los derechos del individuo. Y en tu opinión, ¿puede ese mecanismo funcionar, ser aumentado o fortalecido para que el soberano pierda un poco de este poder dracónico que realmente tiene? Creo que es un punto muy importante el que haces porque esta idea del soberano absoluto es fundamental en numerosas jurisdicciones y teorías legales. Quiero decir, tenemos a Avedi Say, el abogado constitucional inglés, que dijo famosamente que lo único que el parlamento británico no puede hacer es convertir a un hombre en una mujer y a una mujer en un hombre. Obviamente ahora pueden, pero bueno, esa es otra historia. Pero es interesante que la naturaleza absolutamente absolutista significa que siempre debería haber algún medio para limitarlo, controlarlo, restringirlo y así sucesivamente. Porque creo que eso es precisamente lo que se necesita. Y la noción que acabas de mencionar sobre responder a las obligaciones que tenemos por así decirlo. Hay ciertas obligaciones que trascienden al Estado. Quiero decir, para mí, el derecho internacional es tradicionalmente, por supuesto, ha sido el derecho de los Estados. Pero cuando lo desglosas, ahora es también el derecho de los sujetos. Son decisiones individuales que tomamos en el campo de batalla y en la guerra. Y cuando se trata del derecho humanitario, cuando se trata de los derechos humanos. creo que es importante plantear esto porque creo que es una ilustración muy clara y perturbadora de tu punto. Hubo un caso reciente que es significativo en la guerra australiana que ocurrió, que tiene ecos internacionales, por así decirlo. y ese fue un denunciante llamado David McBride. David McBride fue un exabogado militar del ejército australiano. Sirvió en Afganistán durante un par de misiones con las fuerzas australianas allí. Con el tiempo, acumuló un dossier de crímenes de guerra realmente espantosos. Una serie de documentos que revelaban atrocidades cometidas por las fuerzas especiales australianas en el campo en Afganistán. Para sus oyentes que no están familiarizados, incluso las fuerzas especiales de Estados Unidos, pensaban que las fuerzas australianas eran un poco temerarias. Imagínate eso. Decían que algunos de estos personajes entraban en las aldeas y se involucraban en un tipo de comportamiento que haría estremecer a cualquier abogado internacional. El punto sobre las revelaciones de McBride es que terminaron siendo publicadas por la emisora nacional australiana, la ABC, la Australian Broadcasting Corporation. Se convirtió en un documento muy importante, una serie de documentos emblemáticos que alegan mala conducta y criminalidad australiana en la guerra, violaciones no solo de la ley australiana, sino también de leyes internacionales y una serie de otras disposiciones. Ahora está cumpliendo una sentencia de prisión y está apelando el caso. En su juicio, hubo un punto muy interesante planteado por sus abogados defensores. Sus abogados defensores argumentaron que estaba trascendiendo su deber, es decir, el juramento de lealtad al soberano, al divulgar el material. La prosecution la fiscalía dijo que cualquiera en el ejército tiene el deber absoluto de seguir y cumplir con los deberes bajo el juramento. En otras palabras, no se supone que pienses en los reglamentos de esa manera. Fue un caso extraordinario. Cuando leí los detalles del caso, sentí que estaba en una distorsión temporal, porque, y creo que los países también hacen esto, las profesiones legales y demás tienden a ignorar a veces que existió algo como Nuremberg. Existió algo como el tribunal militar. Hay un argumento de objeción de conciencia que se puede hacer. Hay momentos en los que necesitamos desobedecer la ley. Necesitamos romper el juramento porque si se nos dice que hagamos ciertas cosas, cuando observamos lo que hacemos, en lo que participamos, debemos romperlo en ciertos momentos. porque te digo algo, ciertamente bajo la Carta de Roma y el Estatuto de Roma para la CPI, la Corte Penal Internacional, seguiste la orden soberana, pero eso resultó en un crimen de guerra. Y es interesante que en la ley australiana como ejemplo, eso no parecía filtrarse al aspecto militar. Fue extraordinario. Ninguno de los fiscales mencionó jamás el Estatuto de Roma. Ninguno de ellos mencionó Nuremberg e incluso insinuaron que ese aspecto no aplicaba en absoluto, lo cual es un disparate. Sí aplica. Ahora se está litigando, se está llevando en apelación, así que será realmente interesante ver qué sucede allí. Es solo, ya sabes. Quisiéramos que ese fuera el caso, ¿verdad? Quisiéramos tener la norma de que el soldado y el funcionario público realmente tengan el bien de la comunidad en el corazón y no el éxito de la política del gobernante. Sí. Quiero decir, esto crea contradicciones que son realmente difíciles de reconciliar. Pero porque vemos esto, quiero decir, también hubo este caso muy famoso en Alemania después de que cayó el muro y Alemania Occidental absorbió a Alemania Oriental. Y luego la Fiscalía Federal de Alemania Occidental procesó a soldados en la antigua Alemania Oriental que dispararon y mataron. Sí, es correcto. El problema, por supuesto, era que los soldados de Alemania del Este actuaban de acuerdo con la ley y cumplían con su deber hacia el estado de Alemania del Este. Pero luego, después de que Alemania Occidental ganó, argumentó que, oh, no, 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 una ley moral superior. Deberías haber sabido que lo que estabas haciendo era un crimen contra la nación alemana. Y por lo tanto, es nulo y sin efecto. Y deberías haberte negado a disparar. Enviaron a personas a prisión por muchos. Esos fueron infames. No, recuerdo haber seguido eso de cerca. Fue extraordinario. También es como una especie de concepto precisamente si guardias fronteras disparando a personas al otro lado. Sí, eso es correcto. Es solo que por razones prácticas lo que nos queda es que en 2024, ya sabes, si decimos, si lo formulamos un poco, quiero decir, un poco bruscamente, es que el único crimen de guerra que te lleva a ser colgado del cuello es perder una guerra, ¿verdad? Pero mientras no pierdas, mientras sobrevivas, serás parte del próximo régimen gobernante y estarás bien protegido, ¿verdad? De cualquier tipo de daño. Entonces la pregunta es, ¿cómo cambiamos eso? ¿Cómo cambiamos eso? Sí, y ese es precisamente un buen punto. ¿Cómo cambiamos sin crear un problema? Sí, y ese es precisamente un muy buen punto. ¿Cómo lo cambiamos sin crear un problema en sí mismo? Entonces, por ejemplo, uno de los argumentos que se ha planteado es fortalecer las instituciones mundiales. Les das más poder. Por ejemplo, ha habido este largo debate, como sé que estarás familiarizado, sobre la ONU y lo que hace no solo tener fuerzas de paz, sino un ejército realmente viable. Sabes, vigilar esas cosas, eso es problemático. Sí, sabes, mucho. Hay problemas sobre cómo lidiamos con los mecanismos de aplicación a través de convenciones y demás. De hecho, voy a ser un poco más optimista sobre esto y decir que, en términos generales, hay algunas violaciones horrendas que ocurren y ocurren en todos los ámbitos. Pero también diría que, curiosamente, el derecho internacional se respeta en muchas ocasiones a diario. Y yo diría que eso es algo positivo a recordar, que existe este entendimiento, ya sabes, la ley de la cortesía. Hay un entendimiento de que los estados seguirán las leyes y aceptarán que ciertas convenciones seguirán aplicando. Sin embargo, es cierto que, siempre que hay una ecuación de poder y cuando está en juego el tema de los propios ciudadanos, el gobierno está preocupado, por ejemplo, porque sus soldados sean juzgados. Los argumentos sobre Henry Kissinger contra la Corte Penal Internacional dicen que esto es una especie de tiranía porque, bueno, obviamente, Estados Unidos lo hace mejor. No queremos que este tribunal extranjero determine la culpabilidad de nuestros soldados y personal. Pero mucho de esto también es... Hay un poco de tontería también porque, en general, muchos países tienden a cumplir con estas cosas. Pero es muy difícil separar la ecuación del poder de la práctica de ciertos aspectos del derecho internacional. Mi simpatía debe ir, por ejemplo, al fiscal, el señor Karim, que está en problemas con la CPI en este momento por acusaciones hechas en relación con su oficina, asuntos de mala conducta y así sucesivamente. Tengo que mirar los detalles, pero voy a hacer una pequeña suposición aquí. Admito que no es una suposición educada. Es solo una suposición instintiva de que cuando una persona se compromete demasiado con estas cosas en términos del sistema legal, se meten problemas porque terminas teniendo que ser removido o algo sucede. Y creo que hay individuos que son muy parte del, digamos, el lado de hacer cumplir esto. Pero es una bestia muy frágil. Muchos países todavía intentan hacerlo bastante bien con este tipo de cosas. Sabes, se me ocurrió pensando en ello. Así que, por ejemplo, la noción de jurisdicción universal y asuntos similares. Quiero decir, ya sabes, ya sabes, el señor Netanyahu sería muy cuidadoso y le sugeriría directamente si nos estuviera escuchando y espero que escuche nuestro podcast que sería muy aconsejable que no viajara a muchos países porque bajo ciertos aspectos de, ya sabes, Hus Cochens, asuntos de jurisdicción universal es perfectamente susceptible de ser arrestado. No tiene que tener una orden de la CPI. no necesitas una orden de la CPI. Puede ser arrestado bajo la jurisdicción local de un país porque has cometido crímenes de guerra en otro lugar. tal vez esa sea una forma de avanzar, ya sabes, más jurisdicciones locales porque me temo que todos estos diseños que crean más centralización en la cima son realmente fáciles de subvertir y luego abusar. Quiero decir, estamos viendo eso con la Unión Europea, esa triste, triste tragedia de una buena idea, pero los mecanismos descentralizados solo aumentan la presión sobre los dignatarios extranjeros para que en algún momento comiencen a autocontrolarse, especialmente si pensamos en el futuro de los próximos 20, 30, 40 años, siendo multipolar, no unipolar, donde todo depende de diferentes actores regionales. Creo que sí, exactamente. Y volviendo al punto, es una manera muy agradable para mí de introducir al hombre que mencioné antes, el crítico de la CPI, que enfrentó un par de problemas legales domésticos, demandas, y una de ellas fue en Gran Bretaña. No llegó a ninguna parte porque el juez simplemente dijo que no era factible dado el hecho de que el hombre no estaba en la jurisdicción, el hombre siendo, ya sabes, Henry Kissinger, pero hubo una, recuerdo que el fallecido Christopher Hitchens, el escritor Christopher Hitchens, dijo que porque escribió este libro, por supuesto, esencialmente sobre los crímenes de guerra de Henry Kissinger. Y lo que es interesante es que Kissinger pasó algún tiempo en París y de hecho hubo una situación legal. Uno de los funcionarios judiciales había presentado documentos tratando no necesariamente de acusarlo de crímenes de guerra, sino de hacerle preguntas en relación específicamente con la operación Condor en conexión con los asesinatos y la tortura derivados de las operaciones respaldadas por Estados Unidos durante la Guerra Fría en América Latina, especialmente en Argentina y Chile y así sucesivamente. Se fue muy rápidamente y nunca volvió a visitar esa parte del mundo. y creo que todavía vale la pena señalar que los asuntos jurisdiccionales locales tienen una provisión en muchos países. Desarrollarlo, aplicarlo y hacer que los ciudadanos lo conozcan es importante. Creo que la mayoría de los ciudadanos no estarían al tanto de la noción de, por ejemplo, un arresto ciudadano. Cuando ves a un individuo, una figura notoria que podría ser un criminal de guerra o algo por el estilo, hay una provisión en muchas jurisdicciones del mundo para ese tipo de cosas. Así que creo que vale la pena pensar en eso, devolverlo a las comunidades locales y entender dónde encaja el derecho internacional. Y creo que una de las tareas, una de mis tareas en mis conferencias, como consideraba mi carga de conferencias, pero también un placer, es una carga con placer, es tratar de explicar a los estudiantes la interrelación entre el derecho internacional y la jurisdicción nacional. Es esencialmente lo que estamos discutiendo hoy y hacer que los estudiantes sepan dónde vinculan los dos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos no es solo algo abstracto. La Convención Internacional sobre los Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la gama de estos instrumentos internacionales no son abstractos. Son una parte muy importante del tejido vivo de una sociedad legal. Y sigo pensando que tenemos ejemplos de trabajar y sigo pensando que, ya sabes, tenemos ejemplos de derecho internacional que funciona y es aplicable. Y lo primero que me viene a la mente es del ámbito económico, del arbitraje. Tenemos la Convención de Washington que permite que los laudos arbitrales se hagan cumplir en cada uno de los estados miembros. Y estos laudos arbitrales son, ya sabes, los sistemas legales, luego los siguen. Este es un instrumento muy, muy poderoso. y no necesitas una organización supranacional. Solo necesitas un acuerdo entre las diferentes jurisdicciones para implementar una cierta decisión. Podría repetirse algo como la Convención de Washington para, digamos, abusos de derechos humanos, como si el Tribunal de Derechos Humanos pudiera tomar una decisión y luego otorgar un laudo que tendría que ser implementado contra individuos, digamos, y actores estatales, no necesariamente en el ámbito abstracto donde se requeriría un cambio de legislación nacional. Sí, no, no. Creo que en cierto nivel eso sería factible. Bueno, en cierto sentido ya puedes ver eso, aunque todavía se basa en la noción de cortesía y reconocimiento de los estados. Eso es cuando se buscan acciones legales para obtener compensación por, por ejemplo, actos de terrorismo o lo que sea. Así que, por ejemplo, el atentado de Lockerbie es un ejemplo, pero todavía se basa en el consentimiento de un estado para pagar compensación a un fondo particular o lo que sea. Pero algo como un laudo arbitral sobre eso sería realmente interesante y algo que encajaría en ello. Quiero decir, recordemos y no nos desanimemos demasiado en cierto nivel que, ya sabes, la reparación por cosas sí ocurre para abusos graves. Entonces, por ejemplo, estoy pensando en el caso de 2004 cuando el Servicio Secreto de Inteligencia de Australia, ASIS, intervino a las oficinas diplomáticas de la delegación de Timor Oriental mientras negociaban los derechos de petróleo y gas del mar de Timor. Es una de las cosas más notorias e indignantes, pero realmente era típico del ambiente de la época. Esto también tiene una conexión con las violaciones de la ley y los denunciantes porque hubo un agente en los servicios australianos que reveló públicamente que esto sucedió. Luego se reveló la información. Terminó yendo al Tribunal Permanente de Arbitraje. Y sí, Australia y Timor Oriental terminaron renegociando el tratado original que estaba tan groseramente a favor de Australia respecto a uno de los países más empobrecidos del planeta. Y por supuesto, un país nuevo, recordemos, después de haber estado bajo ocupación Indonesia durante tanto tiempo. y ese fue un ejemplo de un sistema internacional que, aunque imperfecto, funciona en cierto nivel porque la gente todavía negocia, la gente todavía se presenta, la gente intenta llegar a acuerdos, aunque la situación sea un poco sombría en el trasfondo. Creo que esta es una buena noción para concluir. Binoy, ¿dónde pueden encontrar las personas tus escritos? ¿Los publicas en algún lugar? Sí, absolutamente. Gracias, Pascal. Escribo regularmente para la revista conocida como Counterpunch, donde soy editor colaborador. Podrás encontrar mis escritos allí. También escribo para otros medios, como Global Research y algunos otros, pero Counterpunch es como la página principal. También escribo para Middle East Monitor sobre asuntos del Medio Oriente, como el tema Israel-Palestina. Me encontrarás en Twitter en WayCampMark. Estoy muy feliz sobre cualquier punto de tus maravillosos oyentes. Gracias. Los enlaces estarán en la descripción a continuación. Todos, por favor, sigan a Binoy Campmark. Binoy, muchas gracias por hoy. Gracias, Pascal. En cualquier momento. Gracias, Pascal. Anytime.